¿Considera positivo el etiquetado de alimentos? Me parece excelente porque es una gran guía para la nutrición, para poder escoger un buen producto. Sí, obviamente es muy positivo porque nos informa, nos da mucha información sobre cómo debemos alimentarnos y cómo debemos alimentar en la casa. Sí, no sé, es como, me parece bien que esté lo de que es más alto de azúcar y todo eso, pero creo que hay como un desbalance porque una Coca-Cola es alta en azúcar y una barra de granola también es alta en azúcar. ¿Para ustedes de fácil comprensión el etiquetado de alimentos? Sí, para una mejor alimentación, sí. Sí, es de muy fácil comprensión, eso nos ayuda para poder nosotros nutrirnos de fácil, con mucha facilidad. Para mí sí, se está indicando bien en todos los productos en los que están etiquetadas. ¿Ha incidido en sus compras del etiquetado de alimentos? Nosotros cuidamos mucho la alimentación y siempre leemos las etiquetas. Sí, bastante porque la verdad te informa de lo que estás comiendo. Bastante, porque de acuerdo a eso se puede escoger un producto más nutritivo, de pronto de menos sal, que es muy danino para el organismo. Y el dulce de igual forma.